No te traes una distinta, creo que siempre has dado distinto Sentir tan solo el relativo, quiero que tengas claro cómo es el mecanismo Y si tenemos que mentir, nada de sufrir, no más Si estás pidiendo placer al anochecer, no más Y si quieres ser de noche en tu cama, me pica el sentir Un abrazo para el río, no puedo, no, no Si no se desea, no lo puede, que vuelva en su ser Y si no se desea, no se desea, no lo puede, que vuelva en su ser Ay, 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 si tú no te enamoras, podemos pasar un par de horas No solo tenemos que vivir, yo siempre te deseo más sola Dale hasta abajo, dale hasta abajo, dale hasta abajo, dale hasta abajo Dale hasta abajo, dale, dale hasta abajo Y de qué me empujo a ti tu piel, rápidamente te canta el siguiente video Llegando de la posición en casa, mucho tiempo te quiso en el tren Y suena cuando no empezamos un momento intenso Se me eriza la piel cada vez que lo sigo Si no se desea, no lo puede, que vuelva en su ser A la vez más Si lo tenemos claro, no se quita, tenemos muchas más de más Y si no se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere No lo pases si acabamos lo de una vez Y hace tiempo lo queremos No me dejamos pa' nada de ver Y no me vayas a tomar mal Que yo solo quiero como sexual Solo si tú no te enamoras Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Podemos morir conmigo Siempre que te sientas sola Solo si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Podemos morir conmigo Siempre que te sientas sola Un aplauso, un aplauso No lo vayas en tu mamá Que tan solo te digan sexual Solo si tú no te enamoras Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Siempre que te sientas sola